Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mi Instagram cuadro y antes que nada quiero mandarle un fuerte abrazo a Alonso gracias por compartir esta novedad la verdad es que está bastante chula bastante hermosa y es que esta noticia iba a salir el 18 de octubre pero Alonso ya me la pasó el 17 y pues yo la voy a publicar el 18 y es que ya salió la nueva cuenta story cuenta plus y lo mejor de todo es que es la cuenta con más rendimiento a la vista ahora sí muchachos acaba de desfalcar a lo que es wala nos está dando 15% de rendimiento anual nominal con dinero a la vista o sea story se voló la calle no sé si esto sea bastante rentable lo que es una realidad es que está ocupando la entidad de Sofipo entonces nuestro dinero está protegido y pues estoy bastante bastante impresionado no pensé que story fue a ofrecer 15% de rendimiento anual me parece una total locura pero pues aquí está muchachos esta es la evidencia cuenta punto story card punto com el enlace acá abajo en la descripción si quieres solicitar tu tarjeta de crédito también te dejo los enlaces acá abajo y pues ya está muchachos ya sólo es cuestión de solicitarla ya busqué en la en la play story todavía no está disponible voy a ver si en la app store ya está disponible igual si tú ya la descargaste ahí avísame para empezar a investigar un poquito más con respecto a esta cuenta pero pues muchachos yo creo que story black y demás cuentas que estaban proponiendo salir ya no van a salir porque incluso están ocupando el mismo logo que están promocionando en esas cuentas de crédito y pues ahora la están promocionando para su cuenta de débito story cuenta plus la verdad es que quedé totalmente anonadado totalmente impresionado y pues hasta muchachos no hay nada más que mencionar realmente te dejo los enlaces acá abajo pero pues vamos a ver qué es lo que comentan aquí directamente dice pon tu dinero a ganar con la tasa más alta 15% de ganancia anual total nominal y aparece el botón de quiero mi cuenta que obviamente quiero mi cuenta story es una locura esto gato nominal 15% banca tradicional 0.01% setes 11.45% liquidez 24 7 realmente esta no es liquidez 24 7 es setes a 28 días la banca tradicional nos da un rendimiento bastante bajo pero si nos está dando esta liquidez es un promedio realmente no he visto un producto que no sé eso story nos está dando liquidez 24 7 es una locura es una bomba o sea le está ganando a fin sus a dos años o sea que está pasando y luego es una sofipo o sea todavía exenta de impuestos le está dando la vuelta todo es una revolución que no lo puedo creer sinceramente sin plazos falsos o sea no manches en la banca tradicional tampoco tiene plazos falsos según esta estimación y pues setes y no porque sea 28 días y tiene un fondo de protección obviamente porque son la sofipo tiene el fondo de protección pro sofipo la banca tradicional tiene el fondo de protección del ipad y setes pues igual la de centro de tesorería que son nuestros impuestos de acuerdo al último estudio digital realizado por story en septiembre del 2023 en las páginas web de las principales entidades financieras esto es una total revolución total locura no sé de dónde story va a sacarse para pagar esto será muy bueno empezar a ver el tema de del nicap y demás de esta sofipo porque la verdad es que está ofreciendo una tasa de locura y eso que es una entidad que es bastante reconocida ya es un unicornio y pues está regulada o sea no sé ni cómo le va a ser el buen story pero bueno ahí está story está dando más que cajas de ahorro más que cualquier sofipo ahorita plazo a la vista más que cualquier banca tradicional o sea hasta te dan ganas de meter todo tu dinero aquí pero vamos a estarlo probando poco a poco no se me emocionen no se me alboroten no empiezan a meterle dinero a lo menso muchachos acá abajo un simulador de rendimiento y se simula tu gas nominal selecciona el monto y el tiempo para descubrir cuánto podría crecer tu dinero no han hablado hasta el momento de ninguna tarjeta de débito todo ha sido una cuenta de ahorro simulador de rendimiento frecuencia cada mes y única vez selecciona el monto y el tiempo para descubrir cuánto podría crecer tu dinero única vez no entiendo cuál es la diferencia entre única vez y aquí pero vean cómo cambia de manera pues importante aquí está el monto 500 pesos vamos a ponerle 23 mil 500 que parece ser que es el tope por el tema de que es una cuenta nivel 2 dos años cinco años por ejemplo y dice que si nosotros metiéramos estos 23 mil 320 depósito un millón 410 mil porque estaríamos metiéndole esto cada mes nos daría 642 mil pesos y tendríamos dos millones al finalizar no es una total locura le ponemos el mínimo que son 500 pesos a un añito seis mil pesos 477 y tenemos el de única vez sería cuestión de estar viendo con base en que están haciendo esta simulación pero aquí está 15% es el porcentaje de ganancia antes de pagar impuestos 10.30 es el porcentaje de ganancia después de considerar la inflación tasa de interés 13.98 por ciento es el crecimiento mensual de tu dinero cálculo realizado sobre un monto de 12.88 pesos un plazo de 360 días y pues listo no beneficios GAT nominal del 15 por ciento la más alta del mercado totalmente el cálculo de tasa de interés ofertada se pagará a partir de un monto mínimo de 12.88 pesos mexicanos entonces para que también lo tomes en cuenta no es a partir de un peso pero 12.88 pues es muy poquito no ya a partir de 13 pesos estará generando rendimientos será necesario mantener para la generación del rendimiento correspondiente entonces sí parece que nos va a estar pagando cada mes liquidez 24 7 tu dinero protegido por el fondo de protección por osofipo sin comisiones ni costos extras tu dinero está protegido y asegurado hasta por 190 mil pesos que es el seguro por osofipo protegido por el fondo de protección y supervisado por la comisión nacional bancaria de valores conducir y banjico sin comisión y sin anualidad pero vean no están mostrando ninguna tarjeta parece que va a ser solamente una wallet dos millones de mexicanos son clientes felices de story encantado con el servicio completamente un crédito digital que sabe cuidar y recompensar a sus clientes no lo dudes descarga esta app me encanta etcétera gana con la tasa más alta con tu dinero creciendo siempre con liquidez 24 7 y listo no aquí está aquí está bastante chistoso porque si sociedad financiera popular autorizada y supervisada por la comisión nacional bancaria de valores trabajando bajo la razón social de savvy financieros s adcd no es como tal el buen story que es la story cuenta plus es una cuenta de depósitos digital con una ganancia anual total nominal del 15 por ciento sin requisitos de monto mínimo de apertura anualidad y que permite realizar transacciones en cualquier momento del día tiene algún costo de tener una cuenta story plus no realmente no mi dinero está protegido o está seguro sí porque tenemos el fondo de protección prosofipo aquí está cuánto y no puedo transferir al mes es una cuenta nivel 2 por ahora hay un límite mensual de 3000 udis para hacer depósitos a tu cuenta estamos trabajando para que pronto puedas aumentar estos límites cuáles son los requisitos nos piden ser mayor de edad contar con la identificación vivir y tener una dirección dentro de méxico tiene algún costo no no tiene ningún costo esta poderosa story cuenta plus ofrece rendimientos si 15 por ciento nominal se calcula y se dispersa de manera diaria no manches de manera diaria pensé que iba a ser mensual es una locura o sea story que te está pasando la vez que me emociona bastante ya no veo el momento de aperturar esta cuenta sujeta cambios mensuales eso también es a tomarlo en cuenta y debes este es una tasa de apertura no creo que la mantengan mucho tiempo así que hay que aprovechar con qué frecuencia de manera diaria o sea no manches de manera diaria rendimientos diarios con una cuenta del con una tasa del 15 por ciento anual que otros beneficios ser una cuenta 100 por ciento digital no existen cargos para apertura manejo de cuenta comisiones o requisitos como tener un saldo mínimo transferencias de spay de entrada sólo necesitas proporcionar tu clave interbancaria como por recibir transferencias de spay abres la app de story localizas la sección de story cuenta plus acceder story cuenta plus busca el icono de depositar y selección a lo excelente tiene algún costo el spay es completamente gratuito el monto mínimo para recibir una transferencia no hay un monto mínimo tiene algún costo hacer transferencias no los tiene 24 horas al día los 7 días de la semana puede ser transferencia al extranjero por el momento no como puedo hacer transferencias o retirar dinero de mi cuenta plus directamente transferir y listo cuántas transferencias puede ser al día tienes un tope de 10 transferencia al día tampoco es que lo va a estar saque y saque y saque pero es importante tomarlo en cuenta por solicitar una tarjeta de débito para mi cuenta ahorro actualmente no es posible solicitar una tarjeta de débito para tu cuenta dice actualmente entonces si se viene más adelante pero pues aquí están las respuestas de story cuenta plus es una es una locura está hermosa esta cuenta seguridad está seguro con story cuenta plus cuentan con fondo de protección aquí está el seguro depósito del fondo de protección de sociedades financieras populares una protección financiera respaldado por el gobierno federal aportaciones del gobierno federal cuotas mensuales extraordinarias de las ofipos cuotas extraordinarias que cubren las ofipos derecho obligación que el fideicomiso adquiera a título legal hasta cuánto cubre hasta los 25 mil udis que es una sociedad y que en su revista de story plus no esto ya lo vimos pero está cool y yo creo que más adelante se van a sacar la tarjeta de débito no se pueden quedar así ofreciendo un producto 10 de 10 necesitarían una cuenta de débito prácticamente aquí nos da la opción que dice quiero mi cuenta vamos a aplicarle quiero mi cuenta nos piden nombre apellido correo electrónico y número de celular lo que me emociona es que parece ser que directamente aperturando nuestra cuenta por este medio vamos a poder visualizar nuestra cuenta digital en la misma de story y pues muchachos o sea si ya vas a abrir tu cuenta en story te recomiendo no manches ya está en la aplicación gana más con tu dinero abre tu story cuenta plus la cuenta de depósitos a la vista que crece tu dinero vamos a aperturar lo directo en la aplicación y pues qué emoción muchachos no vamos a hacerlo de aquí directamente porque creo que desde la aplicación podemos sacarle más provecho y podemos ver todo de manera más sencilla entonces vamos a la aplicación listo muchachos aquí está mi tarjeta de crédito story con mis 6 mil del límite de crédito si te interesa story te dejo el enlace acá abajo en la descripción para que te unas de manera muy sencilla es una excelente cuenta ahorita no está ofreciendo promociones nada por unirte pero bueno aquí directamente sale ya el banner que dice gana más con tu dinero abre tu cuenta story cuenta plus la cuenta de depósitos a la vista que crece tu dinero vamos a darle quiero saber más nos manda directamente aquí a story acepto cookies vamos a darle quiero mi cuenta y pues parece ser que directamente si lo tenemos que aperturar aquí nos pide nombre apellido correo electrónico y número celular vamos a agregar y listo recibimos tus datos pronto te enviaremos un código de invitación en tu correo para que puedas crear tu cuenta y disfrutar de story cuenta plus la cuenta de depósitos con la tasa más alta en méxico dice invita a quien tú quieras por cada persona que se registre con tu enlace de invitación podrás avanzar en la lista de espera y aumentar tu posibilidad de acceder a story cuenta plus posición en la lista soy el 257 tengo un punto referido 0 total inscrito 257 el buen david tiene 211 puntos y pues aquí se muestran las primeras posiciones de la tabla vamos a ver qué show por favor ocupen este enlace para poder aperturar story cuenta plus lo antes posible y traerles el videito completo eso sería todo por el momento les mando un muy fuerte abrazo bien story muy bien excelente me animaste mucho invertir con ustedes y vean lo que me acaba de llegar quieres avanzar en la lista de espera story cuenta plus alejando estás registrado exitosamente para comenzar a ganar en serio con la tasa más alta actualmente estás en tal posición y nos da el link de referido que te dejo acá en la descripción para acceder a esta hermosa story cuenta plus también me llegó este correo al alejando tu registro de este acerca al 15 por ciento que ofrece story cuenta plus para que muy pronto puedas ganar más por tu dinero tu lugar en la lista de espera es 257 y listo vamos a seguir avanzando gracias por todo el apoyo les mando un fuerte abrazo un besote me despido chau chau